Ya está disponible en Kioscos de la Zona, Colchagua opina. En nuestra edición de octubre, el exalcalde de Nancagua, Eduardo Escanilla, afirma Volveré a Nancagua con más acción. Entrevista a la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Palmilla, Sandra Rebolledo, quien dice estar en conversaciones para aceptar el desafío de ser candidata a concejal. Además, conversamos con los directores de CNC, Alejandra Sánchez, José Manuel Pacheco y Carlos López. Quienes comentan acerca de este innovador proyecto informativo para Santa Cruz. Colchagua opina. Entrevistas que importan. Consíguela en Kioscos de la Zona.